Yo quiero contarles a todos ustedes, quiero compartir, quiero hablar con todos ustedes de las cosas en las que cuando eso te pasa, tú dices siempre, ahí hay un bobo. Señores, cuando tú siendo compositor o siendo artista, por ejemplo, escribes una canción, se la pasas a un amigo que también es compositor, que también le gusta el arte y de repente esa persona te pregunta, después que ve la canción tan bien hecha y tan contagiosa, te pregunta, ¿ese tema tú lo registraste? Ahí hay un bobo. Dice Adelfo a través de nuestra transmisión en Instagram Live, cuando se te pierde el pasaporte de viaje, cuando se te pierde el pasaporte de viaje, ahí hay un bobo. Cuando tú llevas el televisor a que lo arregle el técnico y el técnico da 70 vueltas y no arregla nada, ahí hay un bobo. Cuando tú invitas a salir una persona y lo único que te responde es, yo te confirmo un poquito más tarde, ahí hay un bobo. Cuando tú llevas una relación con una persona y de repente, así como por arte de magia, borró todas las fotos que tenía contigo publicadas en las redes sociales. Cuando a un artista le preguntan en una entrevista que está nominado a alguna premiación, que cuáles son sus expectativas para participar para la noche de la premiación, y lo único que te dice es, estando nominado me siento ganador. Ahí hay un bobo. Dice Adelfa, cuando tu jefe te dice a las siete y media de la mañana que si llegaste, que si llegaste y tú, y tu hora de entrada es a las ocho de la mañana. Ahí hay un bobo. Y a propósito de que nos escriben algunas damas aquí a través de nuestro Instagram Live, cuando tú estás en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, y de repente te agrega un ex compañero de estudio del bachillerato, de la primaria, que tú tenías como 20 o 25 años que no sabías de esa persona, y las dos primeras preguntas que esa persona te hace es, hola, ¿cómo tú estás? Y la segunda es, ¿tú te casaste, verdad? Ahí hay un bobo. Cuando tú tienes un amigo funcionario, vas a su oficina para un temita que tú tienes pendiente desde que ganaron las elecciones anteriores, cuando tú vas al antedespacho, la secretaria te dice que el licenciado no vino hoy, y antes de tú llegar, tú viste la jipeta de él en el parqueo. Ahí hay un bobo. Cuando en la iglesia hay una hermanita que todos los domingos, todas las semanas, le dice a los hermanos que oren por ella, pero ella nunca explica cuál es la razón por la que quieren que oren por ella. Ahí hay un bobo. Cuando tú te pasaste el fin de semana sin carro, porque el carro estaba en el mecánico, y cuando tú vas a recogerlo el lunes porque ya está listo, el carro está lleno de arena. Ahí hay un bobo. Cuando tú vas a la planta de gas, tú le echas 2.000 pesos y lo echan rápido. Ahí hay un bobo. Óyeme, cuando tú te paras en el semáforo y llama al vendedor de aguacate y él no quiere partirlo, ahí hay un bobo. Óyeme, cuando tú te montas en la guagua, y como a los dos minutos de que tú te montas en la guagua, el cobrador ya está pidiéndole el chelito, y tan pronto pasa eso, la guagua comienza como a tambalearse. Ahí hay un bobo. Cuando tú tienes tu novia o tu esposa y todos los años para San Valentín, esa mujer se la botaba con un regalo especialísimo, y ese año no te compró nada y tampoco justificó por qué lo hizo. Ahí hay un bobo. Cuando tú estás en el médico, en una sala de espera, y tú ves que el médico sale del quirófano o de la sala de cirugía donde está con el récord en la mano, medio nervioso y mirando para todos los lados, y cuando te encuentras te pregunta que si el paciente, que quiénes más son familiares del paciente. Ahí hay un bobo. Dice Damián Vega, cuando vas al cajero te dice que la transacción está completada, pero no te trae el dinero. Ahí hay un bobo. Mira, cuando una persona te escribe por WhatsApp que no tiene tanta confianza contigo, te escribe por WhatsApp y así de repente te saluda escribiéndote con falda ortográfica y encima de eso te dice yo tengo un problema, una emergencia, tú me pudieras transferir 5 mil pesos que yo te lo devuelvo de una vez. Mira, cuando tú estás con tu pareja y de repente le suena el celular, haz un bulto diciendo que no se oye bien, que no hay señal y de repente camina uno cuantos pasos más lejos de donde tú estás, duras rato largo hablando y eso es risa y risa. Ahí hay un bobo. Cuando tú estás en tu trabajo y ponen al lado tuyo un muchacho nuevo a que tú le enseñes todo lo que tiene que ver con la posición tuya. Pero todo. Ahí hay un bobo. Cuando tú estás verdad, tú no tienes ningún tipo de relación cercana con una persona y de repente esa persona que tú apenas conoces comienza todos los días a escribirte por WhatsApp y preguntarte de que si tú comiste, ahí hay un bobo. Cuando a esa persona te escribe vía WhatsApp y te dice así como de la nada o mejor dicho, esa persona con mucha frecuencia te dice que se soñó contigo, ahí también hay un bobo. Mira, cuando a esa persona sobre todo le pasa mucho a las mujeres, cuando a ese hombre con mucha frecuencia también te vive diciendo de que oye, pero la gente vive diciendo de que tú y yo como que tenemos algo que tú crees. Hay un bobo. O también el caso el caso similar cuando ese hombre le dice a la mujer de que tú te imaginas tú y yo casados. Ahí hay un bobo. Cuando tú estás enamorado de esa mujer y de repente ella te dice que ella no se siente en ese momento muy preparada para una relación porque viene de una ruptura que ya no te nombra en ese momento. Ahí hay un bobo. Cuando a ti te está yendo demasiado bien económicamente en el trabajo y tú que comienzas a ver que hay mucha gente que se te comienzan a pegar y a llamarte y a contactarte cuando a esa gente tú nunca le caías muy bien o tenías mucho que tú no sabías de ellos. Ahí hay un bobo. Cuando tú que eres dueño de negocio ve que hay una persona que entra pregunta por un precio se devuelve y te dice vengo ahora. Ahí hay un bobo. Cuando la muchacha sale con ese hombre que la está enamorando y en la primera cita si duraron dos horas juntos el tipo duró dos horas diez minutos hablando del mismo. Ahí hay un bobo. Cuando tú acabas de conocer esa persona tú entras a sus redes sociales y todas las fotos que tienen en sus redes son o fotos muy provocativas o fotos bebiendo. Ahí hay un bobo. Si tú quedaste de juntarte con una persona en un sitio tú llegas y cada vez que tú llames a esa persona te dice voy de camino pero no te dice por dónde que viene ahí hay un bobo.